bueno pues aquí estamos en el taller de bicicleta y hoy te quiero enseñar una bicicleta que es la que yo uso para ir trabajo y la intención mía en este vídeo e intentar motivarte para que rescate esa bicicleta que tú tienes en tu casa que todo el mundo tenemos una bicicleta y la utilice un poquito más venga te voy a enseñar la bicicleta pues como puedes ver esto es una bicicleta de carrera de las antiguas llevo muchísimos años ya con ella y bueno pues la he rescatado para ahí para utilizarla para ir al trabajo de hecho unas cuantas de mejoras la primera mejora que le he hecho la bicicleta porque ya estaba harto de que de que pinchara tanto ha sido cambiarle los neumáticos estos que le he puesto uno pues un poquito más ancho y más gordo de más grosor entonces ya me aguanta un poquito más la bicicleta claro para una bicicleta de carrera no es normal este tipo de neumáticos pero claro es que el uso que yo le voy a dar para ir al trabajo y no me puedo arriesgar a que me pinche cada dos por tres la segunda mejora que le he hecho ha sido incorporarle este maletín para ello he tenido que poner un transportín y bueno en este maletín lo que utilizo es para meter el casco y bueno también llevo el candado llevo una sudadera que por la mañana hace fresquillo mis gafas de sol y ya también pues aprovecho y pues llevo ahí la el desayuno y esa cosilla me entra también la ropa del trabajo el transportín si estás interesado en comprar uno pues éste me costó en amazon 25 euros hay varios modelos y bueno este es el que más me gustó tengo que cambiar esta bicicleta sí o sí este sillón que es de plástico y molesta un poco así que le pondré uno un poco más cómodo otra de las cosas que quiero hacerle es cambiar este manillar que también es un poco un comodillo sin que le voy a poner un manillar de estos de bicicleta de montaña para ir un poquito más cómodo es que que por cierto si te fijas en esto esto lo compré en el ikea me costó 50 céntimos digo venga vamos a echarlo y esto es un pito si te fijas le incorporé un transportín de estos delanteros aquí con unos amarrijos la verdad que voy que parezco un viejo por ahí con la bicicleta pero me da muy buen apaño si te das cuenta la bicicleta es una gac y la pinté no sé si lo he dicho antes esta bicicleta era de este color este color dorado y yo por medio por pintarla la desmonté entera la engrase y la pinté de este color azul que me gustó en fin mira volviendo al tema de los neumáticos te quiero enseñar una cosilla es que no sé si se aprecia aquí los números más o menos un poquito mira aquí pone inflate o sea recomienda un inflado de entre 50 y 75 p6 eso quiere decir que está entre 5 kilos o 7 kilos y medio de presión entonces el problema que tenemos cuando no inflamos bien los neumáticos tienen que estar inflados bien porque si van flojos entonces se pisa contra la llanta y eso lo que le crea un pellizco a la recámara entonces tenemos que tener infla la rueda a poderse como marca el fabricante como yo uso la bicicleta más bien que por las mañanas de noche pues también le he puesto la lucecita muy importante tanto delantera como la trasera y otra cosa que les quiero cambiar son los pedales estos que solamente para pedalear tienen que ir en esta postura así que tienes que ir con el pie aquí arriba porque si lo pillas aquí pillas esto es tan incómodo porque esto originalmente trae aquí como una plaquita las bicicletas antiguas aquí con una plaquita entonces tú metes el pie para que no se te resvale pero vamos que esta bicicleta como yo te digo el uso que yo les quiero dar es más que nada para que sea práctico porque no voy a hacer deporte con ella ni es para deportividad ni mucho menos solamente para que para que sea práctica y para ir trabajo para ir vamos cómodo bueno en definitiva la intención de yo hacer este vídeo y motivarte para que utilices un poquito más la bicicleta porque ahora voy a entrar temas llevo muchísimo tiempo de buscarme un patinete eléctrico desde que salieron y de lo que voy a hablar ahora quizás genere un poco de polémica pero yo quiero que también vosotros me entendáis a mí y si tengo razón o no tengo razón resulta que haya preguntado unas cuantas de veces en varios sitios en varios comercios sobre un patinete otro una marca un modelo al final me decidí por el xiaomi el pro que estuve puntito a esto de comprarlo pero es que no me terminan de convencer es que tienen un precio bastante considerable y compañeros míos han ido al trabajo pues han ido en patinete y han ido dos o tres meses ya está porque resulta de que luego llegaba el invierno con el frío se vienen las baterías abajo y resulta que tenían que cambiar cambiando recargar la batería por prácticamente todos los días porque llegaban al trabajo con los patinetes prácticamente sin batería los ponían en carga y me decían yo es que el patinete ese me ha venido abajo la batería y eso a mí me echan muchísimo para atrás ya que de por sí los patinetes no están baratos todavía no sé si bajarán los precios o no será el precio que tienen o no sé pero que yo tengo mi trabajo a dos kilómetros de mi casa tengo un tramo donde hay una pendiente quizás de un 5% que no es mucho en el que me cuesta un poquito más dar a la bicicleta si es verdad que conforme va pasando el tiempo yo me voy haciendo más a la bicicleta me cuesta menos trabajo pero es que el patinete eléctrico cuando llega a esa cuesta es que se viene abajo es que me dicen a mí que se tienen que bajar para subir esa cuesta entonces yo que sé vamos que yo no quiero comer la cabeza con el tema de los patinetes ni quiero generar polémica solamente estoy dando mi opinión y mi opinión es que hoy en día es que lo queremos todo muy cómodo no queremos si una bicicleta yo tengo más que demostrado que da las mismas prestaciones porque yo he ido con compañeros míos que han ido al lado mío con el patinete y si yo quería dar la pedala más grande los adelantaba o sea que yo en o sea en términos de tiempo yo aventajaba más con la bicicleta que ellos con el patinete si es verdad que ellos iban a gusto y no van pedaleando pero es que ya os he dicho que yo llevo ya dos años yendo en bicicleta trabajo y yo voy en la bicicleta como si nada y ahora bien ahora vamos a echar números vamos a echar números coger la calculadora y vamos a echar números la bicicleta gasto cero es cierto que yo le estoy haciendo unas cuantas de mejoras porque quiero y me he gastado ahora 24 euros en los neumáticos más las recámaras nuevas claro porque hace un neumático más ancho me hacían falta unas cámaras una recámara un poquito más más grande silla que lo que quiero decir con esto que si tú te gastas vengamos a decir 500 euros un patinete que era el que yo quería comprarme el xiaomi pro 2 y luego resulta que me dicen que se queda un poquito corto no es que se quede corto vamos a ver vamos a ver que yo no que yo no quiero generar polémica en el sentido de que os compréis o no os compréis sino que a mí no me vale eso para ir a trabajar eso está muy bien para dar un paseíto para ir a comprar pan para ir a una para chominear pero lo que es en tema de práctico para hacer un transporte diario al trabajo y que te garantice es que a mí todavía no me convence y es como yo le digo siempre a un amigo mío que seguramente ya habrá visto este vídeo que el futuro yo no digo que no sea lo eléctrico pero lo que siempre da que ahora mismo hoy por hoy el presente el presente en la gasolina y lo que siempre lo que siempre por lo que yo opino pasado presente y futuro yo creo que en la bicicleta así que hombre si tú trabajo o tu destino está ahí diariamente a 50 kilómetros 30 kilómetros o 20 kilómetros no bajas en bicicleta para eso te compras una moto una 125 que pagan poco seguro le echas 10 euros tienes para hacerle de kilómetros y para reventar pero si es que con un patinete eléctrico resulta de que lo tienes que poner en carga ya está generando un gasto y luego resulta de que yo no entiendo mucho de eso pero por lo visto las baterías tienen un máximo de cargas en las que van disminuyendo y luego pues tiene que cambiarla igual que la batería de un coche y resulta que la batería de un patinete vale alrededor 100 euros o ciento y algo entonces mi opinión para mí para mi uso yo pienso que que hoy por hoy yo mientras pueda y en una bicicleta voy a seguir yendo en una bicicleta porque es sano es práctico y además que es que es ahorrativo es que no gastan nada bueno yo ni muchísimo menos mi intención no es comer la cabeza con el tema los patinetes olvidarlo si queréis yo solamente da mi opinión que a mí no me vale pero si animaros a que coge un poquito más la bicicleta y como yo que es muy saludable y que yo voy a diario con la bicicleta hago todos los días dos kilómetros país y dos kilómetros para venir estoy yendo ahora en pleno verano que hace una calor que te cagas y mis compañeros se ríen de mí y yo dónde va que estás loco con esta calor que no es para tanto hombre no es para tanto así que solamente quería enseñaros mi bicicleta o enseñaré más adelante cuando le cambio el manillar o vamos las cuatro reformas que le estoy haciendo y daros también mi opinión sobre los patinetes porque en verdad estaba no sé no sé si todavía estoy pero estaba deseando de pillarme un patinete pero loco 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 que había noche que casi no dormía pensando en el patinete y yo quiero un patinete y yo quiero un patinete pero es que cada vez me voy dando más cuenta de que no lo necesito es que yo no me puedo gastar ahora por capricho por un juguete porque lo considero un juguete no me puedo gastar 500 euros no sé hombre el que viva en una ciudad y trabaja en una oficina y que vaya siempre en llanito o algo por un patinete posible irá bien pero es que yo en mi caso el trayecto que yo hago más la cuesta que hay y salgo en carretera a mí yo pongo en una balanza el patinete y una bicicleta y yo la balanza se inclina hacia la bicicleta así que y el tema de los patinetes por lo que yo me entero por ahí pues se va a poner delicado delicado en el sentido de que lo van a poner que va a tener que sacarte un seguro no saben si van a tener que matricularlo no saben no sé no sé no lo sé pero animaros a que cogeis vuestras bicicletas y lo siento mucho por darlos es por daros esta charla y si a más de uno le he quitado las ganas de un patinete no es mi intención no la es porque cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera y bueno este vídeo a lo mejor me sirve para darme un tortazo yo mismo porque en un futuro a lo mejor yo me compraron patinete y diré coño pues en un vídeo anterior he hablado peste de un de un patinete y me he comprado uno puede ser no digo que no no digo que no pero bueno venga nos vemos en el siguiente vídeo anda